Desde las ondas del mar, quedan besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a Chicago a cantar. Pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací, como en la lluvia una fiega y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Bajo un cielo que se hacía más feo, más más volaba, hasta Chicago se acercaba un peón de las marías. Con la esperanza decía, de un largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo de su dolor. Y fue mi abuelo el amor, único en mi regocijo. El recuerdo siempre fijó, en aquel cristal de llanto, como químera en el canto. De un puerto rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebrantos. Y al lechón que me desmienta, que sean de muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguán, pague la frenta. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna.